Un segundo, a ver si lo mato Pues no pasa nada, es mejor eso que no viste Se verá Se me movió Escalera de Solarium, está el Vigil Arriba A ver si sube Me cago en la puta, se me ha escapado He fallado, tío He tirado de ahí, no sé Sí, sí, ha subido, ha subido El Vigil está arriba Vale Te puedo abrir la pared de esas, si quieres Eh... Que yo voy a hacer He pegado a la izquierda Ha cruzado la Valkyria Joder, he fallado otra vez, ¿qué me pasa? Dale a baño, baño, baño No, ha salido Acaba de pasar a punto Acaba de pasar a punto Tío, se me han escapado dos ahí, criminal Hay cuatro Pegado a la izquierda a la puerta, Ash Voy contigo La ha flasheado desde abajo, Ash, aguanta Tienes uno estirado en el armario Ahí, estirado en el suelo Valkyria ha flasheado a la izquierda de la puerta Vale Vale, voy Cuartito, cuartito, cuartito No, el... Uno en default plant Capkan en default plant ¿Muerta Valkyria? Ahora sí, tío Vale, el Capkan, Miguel, le tienes en planta de default Por si le quieres... Ay, yo voy a entrar por abajo Lo que me gustaría saber si tenemos blue Me van a abrir... Sí, me van a abrir la ventana Mira, en pin uno En pin uno está el Capkan Más o menos Me muero Se ha movido Uno le pusea Vale, pin uno, pin uno Último en default plant Le veo Podéis plantar Le tengo cortado Sí, planta, planta Ahí está Joder Menos mal Porque he fallado las primeras Que me quería arrancar los ojos Nadie en baño Bueno, el Vigil Quizá Lo siento Foss Pero... ¡Ah! Hay uno en escaleras de Solari ¡A mirad drones! Sí, tío ¿Quién ha tirado esto? Poco lo van a ir Hay uno en... Solari en baño Muerto, Vigil Vale, el rookie estaba en escaleras En pin 4 Ahí Injured, creo ¿Se le puede matar? Vale Muerto Me salió por abajo, tío Uno Ahí, Capkan abajo En... Por... Por... Trofeos A ver si sube Pues aquí uno, baños O escaleras de Solari Las solis son escaleras de Solari Capkan A ver si sube Si sube en enchufo, tío Pues solo tenéis uno en punto Si Solis y Capkan están fuera Uno en punto Hay que matar a ese tío Sube, 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 sube Está escapado Cruzado, ya Ok Hay uno en piano Hay uno en piano Eh... Calcio Hay uno en A, nada más Creo En piano, sí Si Necesito de estar en B Cuidado que hay recaudación aquí en B Una bomba de A Es la esquina del plan T ¿Quién está? ¿Puedes mover a la derecha, Force? Ahí Puede ser que hay un Solari Si Voy a mirar con Drone Eh... Mmm... Vale Con la habilidad de Kali te quitas el lesión Si Sigue por ahí en la cama Me mata con la piña No, en Solari En Solari En Solari En Solari, Miguel Sí, para abajo, eh Tienes una Solari Vuelve a subir, si vuelve a subir Esto está un poco difícil, eh Sí Me he run out Muérete Eso no es una puerta de piano Wtf No info Restan 15 segundos Eh... Vale Solo escaleras Voy a dejar el Drone arriba Menos mal Porque yo no lo había visto, tío Eh... No veo No Dejo Drone ahí, vale Da igual que queme el frente Yo tengo piña Cuando me caes puedo tirar piña Tiren algo a la... Joder, justo cuando voy a tirar el humo Tiren un Thacher aquí, por favor Ahí Tiren un Thacher Dicheo, me cruzo Dejadme drones, que pueda mirar Va a echar aquí Muerto Bandit Estás habilitando electrónicos Si me dejáis a la compra Ticheo Si no hay nadie en Pilares Mines y Pilares Si no hay nadie en Pilares Os la plantáis, eh Voy Baja, baja uno, escaleras Baja uno, escaleras Baja uno, escaleras Cubre aquí Mirad hacia el dron de la escalera Y dame... Bueno, planta tú, Thacher Va a guardar de la escalera, eh Baja Vale, voy Ha bajado Vale, muerto Filar, 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 Filar Muerto Muerto, muerto Otro más al fondo, eh Tocadísimo, Filar Filar, 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 Filar Córtale, yo le miro a la izquierda Tranqui, tranqui Vale, vale Tienes cegadoras, eh, todavía Ya está, tío, ya está, ya está Este no es el Sora que yo conozco ¿Qué pasa? Has perdido tu posición, Sora No te fías No, me lo vio a la mesa, coño Joder, la pipa, tío Cómo me hacéis esta troleada Please, guys Que yo tengo carta encima Un poco compleja Me cago en Dios Uno en rappel derecho, eh Puedo matar, eh Rappel de dobles, también, eh O sea, de... Ventana doble Se te puede curar Me han tirado una piña, así que cuidado No, tío, se me ha olvidado Hay una ventana de... De cocina Ah, de baño, digo, cuidado No necesito hacer pis Toda ventana es baño, tío Cómo se me olvida que este es el no main Top main En uno He caído Ventana doble Top main Y otro sigue Rappel de... O sea O sea, top main Me mata doble ventana Dos top main Hay una... Dos top main Me mata doble ventana Dos top main para piano Usando piano Usando piano Dos personas Piano ahí adentro Piano 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 Y otro en... Típica Cristal es main Va a entrar de punto, tío Solarium 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 F**k F**k Tío esta gente no se aburre uno Rappel durante toda la ronda en Solarium Claro, pero ellos What? Y eso? Otra carta Otra carta No hay rotaciones, ni nada Rappel en Solarium Es una Noct Sí, antes también lo era. Muerta. Vale, bien. El famoso. Oye, ahora están famosos. Hay una IQ, creo. Sí, sí, antes tenían IQ también. ¿Dónde están? Fuera de librería. ¿Dónde está? ¿Dónde? El techo. El techo a tomar por saco. ¿Dónde estabas tú, Miguel? Jugando con la caja. La pinca entra abajo, eh. Cuidado. ¿Bar o qué? Sí. Vale. Están droneando, eh. En bar. Cacher a brecha. Muerto el de bar. Fuera de main. Muerto el de bar, ¿no? No lo has dicho. Pues nada, Canine. Y el otro... ¿El otro a dónde? Hay uno fuera de Canine droneando. Arriba, sí. Hay una Claymore en la ventana doble, creo. Pulse. Checa por ahí, a ver si... Por ventanas. O sea, por balcón. Canine está claro. Yo aquí no veo nada. Está... Hay un drone encima de azules, eh. No hay nadie ahí. Por si quieres subir, por si. No, estoy yo y me quedo por aquí. No os volváis locos, que... C4. Detonando. Está la que sabes, esa, ¿no? Sí, sí. Sé lo que va a pasar. Biblioteca. El Leon. Puede ser, no sé. No veo nada. Escucha pasos por arriba. Sí, biblioteca. Está droneando, eh. Ha entrado. Es el Leon, está ahí. Pin 4. Buah, estoy jodido. Ventana main. No sabía para dónde mirar. Está muy tocado el Leon, ¿no? Y tiene capcans por ahí. Están dobles de jungla. No, tío. Muchas gracias, tío, por... Porque no tiene mirilla. Muchas gracias por la subsalsa. Sí, va. Hay un... Hay un este. Jóganos, tío. Chill, chill. Tío, dame la kill. Tío, solo es egoísta. Te llevo una solo. Te llevo ocho. No sé cuándo he matado ocho personas en esta partida. Pero se ve que las he matado en algún momento. Tú me estás llevando. Thatcher, para los eléctricos. Acordaros. No tenemos conexión. Pero es todo muy bien. Necesitamos... No jodas. Castle, ¿no puede abrir? El motor no tenía... El motor no tenía... Ya, por eso dijo... No jodas, por lo que está de él. En brecha. Vale. Ya lo has hecho, maestro. Uno injure de en brecha. En brecha. Ya nada. Eh, Fran. Tengo uno injure. ¿Qué tal uno así son? Me gusta, eh. Hola, guapo. Me critiqué mucho antes de salir, pero... Pero me está gustando. Ha sido de esa ventana. Ha sido de esa ventana. Ha sido de esa ventana. Tranquilo. Me veo a los pies por la dronera, pero... Ahora ha sido de esa ventana. Ahora ha sido de esa ventana. Creo que me entran por atrás. Madre mía, falla la granada al imbécil. Si tienes un anillo que te dice dónde vas. Me la juego. Me la juego. Me la juego. Tengo un... Hay un... Lion arriba. Tengo dos arriba conmigo, eh. Azules. Acá alguien coja azules, chicos. Es que... Deberíamos bajar alguno, eh. No sé qué es un kai. Estaba en azules, gente. Necesito ayuda. ¿En azules? O main. O main. No sé a dónde muy bien. Ventana de main. Ah, no. Estoy encerrado arriba. Ventana de main. Uno y dos arriba. Caldera atrás, bandy. Azules. Madre mía. Esta ventana de main, eh. Y tienes uno en K9. Ha entrado K9. Ha entrado K9. Está ahí, eh. En K9. Es la RAM. Buena... La Nokia está en la ventana de main. No, no. No cae abajo de main. No cae abajo de main. Injury. Injury. Lo bueno estoy. Blue. Arriba de blue. Va bajando. Está abajo, está abajo. Qué locura. Y la media tienes una pasilla de blue. Mal. Azules, azules. ¿Dónde de azules? Que estoy arriba. Escaleras. Tengo cámara de main. Info. Atrás. ¿Cómo me ve? Uno de vida. No piques, no piques. Uno de vida, ¿no? Sí, está bueno, está bueno. Derecha o izquierda. Derecha. Estaba derecha. Falla izquierda. Chichica y ese pinche perra. Ajay. ¡Pam! Del día de ayer. Oh, la animación del mute. Cómo me gusta esta animación. No me acordaba de ella. Soles. No me Oz. Cómo me써 mucho. Un minuto. En el marco. Chau. ¡Suscríbete!